No weedy weedy, saca el kit y pongo moda para El alfa en la casa Y el chía en el celular Con tu el piquete 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 Yo te impoto pa' lo mío, yo no nací pa' ser pobre Me voy a buscar mi cuarto hasta vendiendo pobre Yo te impoto pa' lo mío, yo no nací pa' ser pobre Me voy a buscar mi cuarto hasta vendiendo pobre Me voy a buscar mi cuarto hasta vendiendo pobre Deja de hablar de mí que te va a dar boquilla Pilla, 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 pilla Yo no no cuento con nadie, tú cuentas con tu corillo Yo cuento con lo veo, metido en el gatillo Veo, me veo, metido en el gatillo Veo, me veo, metido en el gatillo Veo, me veo, metido en el gatillo Yo cuento con lo veo, metido en el gatillo Mándete en cuarta, ponga llegale que estamos en alta Te cuento el chamaquito con el flow que a ti te encanta Ponte claro, dime a ver que lo que a ti te pasa Que yo tengo lo mío y tú estás claro y no se traga Mándame al vete, si le diste no le rompe mangui vete Estamos subiendo más rápido que un cohete Yo lo que quiero es que tú no te me encaquetes Que cuando te mangue te guada con por piquete Que cuando te mangue te guada con por piquete Que cuando te mangue te guada con por piquete Con tu al 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 piquete Yo te importo pa' lo mío, yo no nací pa' ser pobre Me voy a buscar mis puertos hasta vendiendo cobre Yo te importo pa' lo mío, yo no nací pa' ser pobre Me voy a buscar mis puertos hasta vendiendo cobre Me voy a buscar mis puertos hasta vendiendo cobre Me voy a buscar mis puertos hasta vendiendo cobre Deja de hablar de mí, que te va a dar boquilla Yo soy ratatay, mi tola no sé Yo no cuento con nadie, tú cuentas con tu corillo Yo no cuento con nadie, tú cuentas con tu corillo Yo cuento con lo dejo, metido en el gatillo Veo, me creo, metido en el gatillo Veo, me creo, metido en el gatillo Veo, me creo, metido en el gatillo Yo cuento con lo dejo, metido en el gatillo Con tu el piquete 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 el piquete, el piquete, el piquete. Oye que lo que, el chamaquito del Berlima, AKG papá, ponte a puerta viejo, de que lo que, el alfa en la casa, sin bala produciendo, los verdaderos productos, no wey, asociación de malhechores, el mime, la perla Julito, Gaby, Muse, Bladie Paul, Depresencia, Gocha, el método, chapaluqui, nota alta, Bill Productions, Dj Hawker, el boo y el mandito, sin bala produciendo, viendo, viendo.